Por primera ocasión en el torneo de fuerzas básicas categoría sub 13 se dio una final de gran rivalidad, América Pumas, donde la afición respondió a este partido más si se trata de la familia, que vivió al filo de la butaca este encuentro. El vamosano y las Goyas hicieron retumbar el Estadio Azteca con los buenos deseos y las pancartas, como avanzó el cotejo las pulsaciones aumentaron al máximo y fue hasta la parte complementaria cuando llegó el invitado, como si fuera un sueño hecho realidad. Guillermo Velázquez entró de cambio y convirtió el gol que le dio el título a las Águilas. La perdió Latinoamérica, la posibilidad del disparo, gol. Es una emoción que no se puede describir, yo soñaba con anotar gol a mi equipo y hacerlo campeón, pues es un orgullo traer los colores de la América, yo le voy a la América y siempre he querido ser campeón. Que arrancó el llanto en madres y padres orgullosos de acompañar a sus hijos en las victorias y en las derrotas. Que lo amo y que lo apoyo por siempre. Por siempre estamos aquí. Mi apoyo es incondicional con él. Todo el equipo ha jugado muy bien, pero estoy muy orgullosa de mi hijo porque le ha costado mucho trabajo y hoy es campeón sub 13 con el América. La verdad lo grité con todo, sentí una emoción enorme y un orgullo de estar aquí con él. Son muchos sacrificios, pero vale la pena, estar aquí vale la pena. Arriba la América y arriba toda la gente, todo el equipo, la verdad es que todos nos unimos y es una experiencia enorme y maravillosa. Vamos a festejar todos, unimos todo un camión completo. Mientras Denilson Díaz, mejor conocido como La Pulga, festejaba el título. Se siente muy bonito, le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad tan grande que me ha dado y aprovecharla al máximo y la aprovechamos así al máximo, por eso quedamos campeones. Los auriazules derramaron lágrimas después de perder la batalla y probar el sabor amargo que deja un subcampeonato. Las futuras promesas de Coapa levantaron la Copa, que entregó el licenciado Decio de María Serrano, presidente de la Liga MX, en un momento inolvidable que marcará el rumbo en busca de la Primera División, informó Liliana Sánchez. ¡Qué bonito es el campeón, ¿no? No importa, por supuesto, la categoría, ser campeón y con esos colores de América es un orgullo tremendo. Y más cuando sabes que es producto de un trabajo. De un trabajo concienzudo, bien establecido, muy profesional. No, no es obra de la casualidad. Sí, no, no, seguro. No es nada más, ahí encontramos unos buenos chavos y juegan bien. No, no, no. No, no, se ha buscado, se ha buscado que las familias lo entiendan, que ellos lo vayan entendiendo y, bueno, pues, son campeones. Ya ha sido campeón sub-13, sub-15, sub-20, falta el 17. El 17 es el... Ahí les está, ahí ese sub-17. Que es el más complejo por la transición ya de niños a adolescentes, ¿no? Así es. Es complicado. ¿Los invitamos? ¿Los podremos traer ahorita? Pues sí. Va, venga. Así como de magia. Venga. Vamos a la pausa. Después de la pausa, te la traigo. Y aparecen aquí. A ver, venga. Es cierto. ¿Qué les parece? Este es el trofeo de la sub-13 y ya también es trofeo de las águilas de la América, en especial este de las aguilitas. Y aquí estamos con los campeones, con la gente que los dirige, la gente que ha trabajado. Y antes que nada, pues vamos a darnos un aplauso, ¿no, jóvenes? Se lo merece. Bueno, pues aquí está Memo, está Robert Harrington. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí ha aprendido o no? Con el micrófono. Sí, perfecto, perfecto. Eso, sí. Memo, felicidades. No, pues gracias. La verdad es que estamos muy contentos con este grupo de niños. Hubieran ganado o no. Hubieran estado muy contentos por cómo venían trabajando. Y bueno, las cosas se fueron dando. Yo hablé inclusive con Fernando, hablé contigo en algún momento, que nuestro objetivo era formar a los chavos, darles una experiencia deportiva de mucho nivel, porque es un torneo bien fuerte. Sí. Pero al final, bueno, manejando, haciendo un trabajo bastante bueno, bastante fino por parte de todo el staff, creo que logramos ir sorteando obstáculos, porque así es el fútbol, así es este sistema de competencia. Y llegar al anhelado título, ¿no? Que al final, pues, se dio porque hicimos bastante bien las cosas. Digo, no solo nosotros, cada uno de los chavos, cada quien asumió su papel. Y bueno, este, trabajaron a la perfección también Carlos Rangel, Didi, que estuvo con nosotros como asistente técnico, pero impresionante. La verdad es que hicimos un grupo de trabajo muy bueno y obviamente los que ganaron y el torneo fue de los chavos. Sí les digo que si quieren tener técnica individual, aprendan a Didi, ¿eh? Se los digo en serio, ¿eh? Yo sé quiénes Didi en el club y lo que hace en el frontón y lo que sabe técnica individual, así que háganle caso, ¿eh? Háganle caso porque sabe mucho, profe Rangel, felicidades también. Gracias, gracias. ¿Eh? Robert, pues otra vez, ¿te gustó? Pues, debo decir que yo no hice nada con este grupo, yo no trabajé con este grupo, no estaba involucrado en el torneo. Pero yo estoy aquí más para platicar de la escuela, pero solo para decir que todos en el club estamos muy, muy orgullosos de este cuerpo técnico y estos chavos. Y este desarrollo de los chavos viene de las escuelas, o sea que, ¿qué material hay en lo que vas a encontrar, Robert? Sí, pues eso es lo que queremos decir, ¿no? Que de este grupo que ganó el torneo de toda la escuadra hay unos 13 que llegaron de la escuela en Coapa o de los otros Nido Águilas. Entonces, eso es muy bueno para nosotros, enseña nuestro compromiso a las escuelas y que siempre el club va a ver que tenemos en las escuelas, primero que nada, para las fuerzas básicas. Y también que en la escuela, que damos esta calidad de desarrollo, educación de fútbol, que estos niños pueden llegar a este nivel, ¿no? Si ustedes buscan al Niño Águila, pues está más chiquito que algunos. No, ve el capitán, ¿cuánto mides, Capi? Bueno, a ver si le robamos un poco el micro, voy a atravesar, perdón. Claro. Aquí, al capitán, que fue el que levantó el trofeo. ¿Cómo se siente, Sarica? ¿Cómo te llamas, primero? ¿Y tu nombre, claro? Emiliano. Emiliano. ¿Y qué tal? ¿Contento, feliz? Muy feliz por el trofeo. Ajá. Ganamos en la vida personal y futbolística. Es una experiencia muy bonita. ¿Cuánto mides y qué edad tienes, entonces? Uno setenta y cuatro. Uno setenta y cuatro, ¿no? Tengo trece años. En trece años. Uno setenta y cuatro en trece años. Y contrasta con la pulga. A ver, véngase para acá. ¿Tú cuánto mides, mi pulguita, y cuántos años tienes? Yo mido uno cuarenta y tengo trece años. ¿Y tu nombre es? Daniel Sonomar. ¿Quién te puso pulga? A ver, dinos. Mi tía. Ah, qué tía. Dile, mándale un saludo al menos. Dile, ¿qué onda, tía? ¿Qué onda, tía? Un saludo. Te quiero mucho. A ver, vamos a que nos...